Tengo talento, mucho talento Arrancamos con Briseida Tengo 26 años, vengo de San Bernardino, California Y antes de comenzar me gustaría decirles algo Soy luchona buchona, 4x4, todo terreno, lomo plateado, espalda blindada Por eso aprovecho de cada momento ¿Qué opinas de ese comentario? Por cierto, muy fuera de lugar Que hizo fe pegar sobre ti, que te bofeabas cantando Don Cheto, usted tira la piedra y esconde la mano, eso no está bien Que me bofeates, como dice uno Ay no, Don Cheto El burro hablando de orejas, bofeando ¿Cómo? El burro hablando de orejas Ese video está editado, yo no fui el que dijiste Ahí se ve claramente Usted es el rey de los bofeados, señor, ¿cómo se pone a decirme eso? Además lo hiciste muy bien Lo hiciste increíble Te bofeó No es nada fácil, ¿oílo? Pero él más que nadie debe de saber que estas curvas necesitan aire más que nadie Él debe de saber, pues también somos de la misma camada ¿Con cuál te vas a bofear esta noche? Digo, Brisei, no, no Hoy se lo voy a mostrar que no hay bofeada Eso Aquí el único bofeado es usted Ándele Ya me toca Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Ya sabes quién A quien le quede el saco Pepe, tú te sorprendiste Definitivamente te compré la historia No es fácil hacer lo que tú hiciste Y esfuérzate para perfeccionar Bueno Muchas gracias Te fue muy bien, man Muy bien Muchas gracias, chicos Espero verlos en la semifinal Si Dios me lo puse Bien hecho Gracias, chicos Felicidades Me encanta la actitud de este muchacho Sí, la verdad Y cómo se mueve la actitud en el escenario Ah, hay una cosa Siempre también la crítica Este, pues es importante, ¿no? Don Cheto la motivó A que dominar el tema Ah, ya, tú por quedar bien con Don Cheto, ya Y tú por tirarme últimamente Y me has tirado tanto Que la próxima temporada O tú o yo Porque los dos no podemos estar aquí ¡Ah! Pues si se van a yo también Ándele, Don Gingerface, ¿eh? Por fin, compa Pepe Lo que siempre hemos querido ¡Ay! De usted estar Continuamos con la pequeña Victoria Tengo 18 años y vivo con mis padres en Ontario, California Trabajo con mi mamá En una fábrica empacando arroz Es uno que venden en Costco Cuando yo quiera devolver ¡Vamos al resto! No quedé conforme con mi presentación pasada Y por eso me preparé Y esta beque los ve en la semifinal Buenas noches Buenas noches ¡Mamacita! ¡Mire, Don Cheto! ¡Bonita! Este arroz nos lo trajiste tú Este es el arroz Que tú trabajas Sí Ok, aquí sí Ready in 90 seconds Lo meto al horno Y en 90 segundos ya está listo Al horno, no, Don Cheto Al microwave Al microwave Al microwave Al microondas Nosotros le decimos horno de microondas Horno de microondas Perdón, eh Perdón que sea mexicano Y que no ande con pochismos de microwaves Sorry, yo sin horno de microondas Sorry Mami, gracias ¿Se le echo agua o nomás asina? No, nomás asina Vale Hoy me lo como, te lo juro, eh Limoncito, tapatillo Ay, gracias, eh No sabes ¿Cómo va a ser limón y tapatillo? Un arroz, por favor, chiquisomis ¿Qué vasca de borracho? ¿Cómo? No, mira Este es arroz orgánico y arroz Ay, ay, ay Bajo de calorías Lo que vas a hacer con este arroz Ok Es Vas a comprar Una libra de carnita Mmm Unas medio kilo de tortillas Hechas a mano Tienes jalapeños en vinagre Agarras el arroz Lo tiras de la basura Y te cobro Ay, don No seas así Ay, no ofenda Ay, jalapeños Nos trajo un arrocito rico Gracias, mi amor, eh Victoria Tienes un nombre muy bonito Enfócate en eso Ve por la victoria tú Eso Eso yo Ay ¿Tienes talento? Mucho talento Ándelo, te cierro Yo le canto a sus volcanes Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes En sus praderas y flores Que son como talismanes El amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Fue conservadora Fue conservadora pero El desarrollo Creo que pudiste haber sonreído un poquito más Porque es una canción de orgullo De decir yo soy de aquí Pero familia hiciste bien Muy bien lograda Yo quiero recalcar una cosa Que buscaste toda la canción Imponer tu estilo hija Eso te lo voy a Te lo voy a Y gracias por el regalo del arroz A ver Josie ¿Cómo te comerías tú el arroz? Agarro unos camarones Crudos los parto por la mitad Le echo limón Chile Muy importante Cebollita Pepino Agarro el arroz ¿Por qué no se van a Starbucks? Como un aguachile ¿Por qué no se van a un Starbucks? Estamos cotorreando La neta es un gran regalo Y yo es más Lo voy a comer ahorita Y sé que me va a gustar Victoria lo hiciste precioso Te amo Te adoro Gracias Suerte esta noche Ya doscientos por favor Amigos No hay escena Por favor Se que tiene una bonita figura El arroz Mindy Brown Rice En 90 segundos No lo callas ni tragas Metiéndole los cuatro arroces Los cinco arroces Seguimos con Normita La chiquita Tengo 16 años Y vengo de Brownsville, Texas Vine a participar en la temporada 21 Y llegué a la final Yo regresé para demostrarles Que ya no soy esa niña chiquita De los chonguitos Que ya soy una mujer Pero ella no podría quererte nunca Mi novio Bebo Me ayudó mucho a prepararme Para esta presentación Te veo nerviosa hoy Calladita Vienes hoy ¿Por qué? No ¿No? ¿Y traes la canción bien segura? Sí Yo llegué a una final Y siento un compromiso Conmigo misma Para esta vez sí ganar Parece que fue ayer Cuando te miré Me hiciste creer en mí Pero me alejé No pude saber Lo que ahora sé Lo que ahora sé Hoy te quiero abrazar Y en mis brazos sustenar Quitar todo el dolor Que sentís llamándome Que sentís llamándome Lo siento por todo el dolor Que te causé Sé que te culpé Y me lastimé Y me lastimé Intento listo No se aprecia No se aprecia ¿Tienes relación con tu papito? ¿Tienes relación con tu papito? ¿Algo que me quieras contar? Ay, perdóname Ay, mi mamá Perdóname Es que Sí extraño mucho Mi relación con mi papá Pero No puedo hacer nada ¿No está en tu vida Tu papi? Sí, pero Pues muy poquito Ay, mi vida Eso afecta mucho ¿Él vive en Brosville, mami? Sí Pero él ya tiene su familia Claro Y eso te aleja Y es un vacío, ¿verdad? Y no quieres trabajar en ello En reconciliarse En estar más tiempo juntos Quizá Siempre intento Pero La verdad Yo ya me cansé Ay, muñecoto Normita Yo siento que no te desanimes Todas las cosas Por difíciles que parezcan A veces En la vida Siempre traen Resultados positivos Sigue luchando Primero que nada Por tus sueños Porque es tu vida Recuerda eso Es tu momento Tu vida Échale ganas Y búscalo Si él no te busca a ti Tú búscalo Mami ¿Tú crees que tu papi Te está viendo hoy En tu actuación O va a ver la forma de verte? Espero y que sí Seguramente No sé Dile algo, mami Dile ahí en la cámara Dile lo que sientes No te vas a arrepentir I miss being your little princess, daddy Oh, my God I'm sorry No, eres una reina Si cantar lo que sale de tu alma Es lo mejor que puedes hacer en tu vida Hiciste lo mejor que pudiste Que eso es muy válido, mi amor Te doy un aplauso Muchas gracias Qué bonito que le hiciste A tu papá Belleza tienes Lo que tienes Soy young Ay, no No, no, no Te digo Por eso no andaba seria Espero que su papá Sigue esto Que la busque Y que Ay, no Que tengan Tengan más tiempo Porque aunque tengas Una nueva familia Creo Que está cabrón ¿No? Necesita a su papá A los 16 años O sea Claro Es que luego los papás Es el negocio del lugar Ay, no Continuamos con Cheira Mi trabajo Esto es a lo que me dedico A buscarle El vestido de sus sueños A cada una De las quinceañeras Y de las niñas Que llegan aquí Bueno, mi familia Siempre ha sido Mi base Y mi fuerte Para poder hacer Lo que estoy haciendo Hasta el día de hoy Estar en constante crecimiento En la música Y para estar siempre vigente Sobre ellas Hasta la cuca ¿Verdad cuca? Hola Qué guapa vienes Mujer Muchas gracias A mí me encantó Tu presentación La última vez Muchas gracias ¿Qué te dijo tu familia? Mi esposo siempre es el que me critica ¿No? ¿Y qué critica? Pues me dijo que había que mejorar ciertas cosas Entonces que tomarán mucho en cuenta Lo que me dicen ustedes Oye mami Ahí viene Ahí viene Tengo preguntas Tengo preguntas Sheda Ay, ahí está mi esposo ¿Dónde? A verlo Hay que poner ¿Qué te pongas así tu esposo? Yo amo a mi esposo Yo estoy perdidamente enamorada de él Tiene algo romántico Un piropo así Mira Ana Bárbara Y tú que a los dos meses ya no los aguantas Mira Le voy a decir un piropo michoacano Eso, a ver ¿Cómo quisiera ser churipo Para chuparte todo hasta el caldo? ¡Eso! ¡Eso es la mierda! ¡Eso es esto! ¿Sheda es buen marido? Es buen marido Es excelente papá Míralo Y es un compañero de vida increíble Ay mami Mira Me voy a parar A darle un aplauso a tu marido Y a ti por reconocerle Porque también Qué bonito Él no es el papá de mis hijas Él las adoptó de chiquitas ¿Viste? Entonces Ay Dios mío Ok Él las adoptó de chiquitas Entonces esta canción Él se las dedica a ellas Y yo quise hacerle como un homenaje ¡Qué bonito! Yo vine a disfrutar Qué bonito Y haciendo esto ya disfruto O sea, esto es un homenaje a tu marido Sí Oh my God He's a great guy Con ustedes Sheda Y es tu homenaje A su marido ¡Gracias! 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 No es brujería No es brujería A ver, no quiero preguntarle a mi camarada No es brujería Me dio como esperanza ahorita Sí, no, no, no Hay buenos hombres Hay buenos manitas Sí, sí, sí Recibamos desde San Diego a Loren Hola, yo soy de San Diego, California Y tengo 17 años Vivo con mis padres y mis dos hermanos A mí me gusta mucho cantar Desde que estaba chiquitita, chiquitita The day I first met you Hallelujah Hallelujah Mis papás son mis supporters número one Y siempre muy orgullosos de mí Y que si es esto lo que yo quiero hacer Que no me rinda Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedes irte Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor ni regalado Pues ya ves Equivocado Que voz O sea, que voz Que voz Super, super, la verdad Que voz es una joya La verdad Yo sé que me pueden crucificar Los fans de Selena Pero no es una gran canción Selena la hizo grande Y tú también la hiciste Así es Muchísimas gracias La verdad La verdad Excelente voz La verdad Interpretación increíble Mi respeto Me gusta mucho también El tonito que le das Y el juego de voces Y el falsete Que se aventura Y en medio Ese no es de Selena Ese es tuyo Muy preciso Felicidades Nos vemos en un ratito Loren Tiene muy buenos comentarios De parte de todos Muchísimas gracias Que tenga buena noche Ánimo Eso No hay que hablar Por los claroles frías Ahora llega Alejandra La fuerte Yo tengo 19 años Y vengo desde la mera finiquera Phoenix, Arizona Soy la chica que trabaja En construcción Me gusta hacer framing Y usar la pistola de clavos Como tu mujer Fuera 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 Que sintetis Cuando te vitis Como cantatis Que te arrancates Sabe como me siento Agarro un banquito Y me siento Esta niña Me preparé Ensayando Todos los días En mi trabajo Y ustedes van a llorar De lo bien Que lo voy a hacer Maldita sea Mi suerte Fuera Fuera Porque te conocí Iba bien Pues los besos Que tú me diste a mí Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar Por mí Por mí Muchas gracias La mini La mini desbarrancada Donde Pepe sí se Hasta se posicionó Fuera 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 Y transmite también Pero transmites Y el corazón Felicidades la verdad Yo quiero decirte una cosa Mi querida Alejandra No estoy de acuerdo Con el fuera Mi compadre Fuera ¿Tú estás de acuerdo? No la verdad no Si estuviéramos en la construcción No te cuenta Que me disparaste Un clavo a mí en pie Ay Pepe Me dio No me dio No me dio No me dio Déjate lo doy Ah no te quiero No te quiero De verdad ahí Tuviste ese resbalón Mi labor es señalarlo Y pues te deseo suerte Pero una pregunta aquí perrona ¿Cuántos DMs te llegaron muchacha? Muchos ¿Sí? Más o menos ¿Cuántos le contestaste? A poquito Es que soy mujer difícil Eso Es fácil Bien hecho Moreno Chaparros Altos Viejos Jóvenes Altos Que estén La mujer madura Deja de fijarse En cosas físicas Para enfocarse En cosas mentales Yo no Yo soy madura Y yo no Yo sí quiero agarrar A apretar A mí se me quitó eso Pues todavía está muy joven la noche Nos vemos en un ratito Muchísimas gracias Con permiso A ver Don Cheto Yo no estoy de acuerdo con usted De que las mujeres maduras No nos gustan Los guapos Y los apretaditos ¿De dónde saca eso? Pero es que usted empezó al revés ¿Cómo? Empezó con puros feos Ahora ya Están los guapos Continuamos con Kelmari La señora Hola Soy originaria De Venezuela Del estado Zulia Tengo 43 años Y vengo de Springfield, Virginia De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Creo que yo ahí escuché ahí un detalle Y no sé si lo señalé La verdad no recuerdo No me diste mala opinión Tengo aquí las palabras de mi querido Yo voy a pegar Que es lo siguiente Qué bonito te quedó Estoy el pase Y quiero recalcar Que le voy a dar 500 dólares A Don Cheto No más de puro grito Estoy casada desde hace 8 años Y tengo 2 bebés Pero tengo que irme Lo que yo dije fue lo siguiente Que me iba a dar los 500 de Pepe Los 500 de Ana Mira, mami Este aplauso es para ti A Don Venezuela Chingona Kelmari ¿Tienes talento, corazón? Muchísimo talento Dale No puedo ser feliz sin ti Yo miro al cielo a ver Si una estrella te regresa a mí De mi mente Te quise volar Y no lo pude lograr Es que me siento perdida En esta soledad Que estuve ya en otros brazos Por quererte olvidar Si no es a ti ¿A quién voy a amar? Si no es a ti ¡Fuera! ¡Fuera! No puedo amar Pepe ya quiere la excelencia Hay energía, sí ¿Pero qué es lo que no le gustó a Pepe? Sabor No hubo definitivamente accidentes ahí en cuanto a la afinación Caes bien, pero no te veo ganando los 100 mil dólares Buena energía La verdad, la verdad Tu interpretación de esta noche, de esta canción, no la lograste Respeto tu opinión Gracias Siento que este tema lo he interpretado muchas veces y me siento satisfecha de hacerlo ¿No? ¿Si te salió bien en alguna de las veces que lo has interpretado o todas veces te salió? Siempre lo he interpretado bien Kelmari, mira, tres cuartas partes de tu canción estuvo bien Estaba moviendo yo el tememe aquí bailando a gusto Suerte esta noche porque no solo nosotros votamos, también está el público Gracias No pierdas la sonrisa, mi amor, Kelmari No, 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 tú Mira, la sonrisa es lo último que voy a perder Eso Porque soy una mujer feliz Eso Arriba Venezuela Y ya estar aquí, para mí, eso es ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Claro que sí! ¡Amo tu país! ¡Amo tu país! ¡Me encantó Caracas! ¡Lo amé, lo amé, de verdad! Continuamos con Justicia Soy de Los Ángeles, California y represento Eastern League Tengo 25 años y vivo yo sola En mi casa ensayo cuando tengo tiempo libre Por el trabajo, otra vez se está complicando Y estoy donde que si esto es lo que quiero hacer Tal vez tenga que cambiar de trabajo ¿En qué trabajas, que estás tan ocupada? Security ¿Eres seguridad? ¿Tú es la justicia? No puedo decir en dónde Lo que puedo decir es que estoy acostumbrada a trabajar con, pues, artistas Pero también me gusta cantar Lejos estaba de pensar En qué serías mi penitencia ¿Y con tanto trabajo sí pudiste practicar? No ¿No? Tal vez yo creo que por eso es que estoy nerviosa I'm overworked a little bit Quiero seguir avanzando porque es ese sueño De estar en ese escenario De conectarte con el público Y yo siento que yo puedo darles eso ¡Vientos! Ahí va ¡Eso! ¡Eso! ¡Vientos! 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 ¡Vamos con ellas! ¡Súper, la verdad! ¡Felicidades! ¿Puedo respirar? Ojalá ellas si cantes y no sean nada más los nervios. ¡Me encanta! ¡No, muy padre! Fíjate que una cosa muy curiosa, la vez pasada venías muy segura y cantaste muy mal y hoy venías nerviosa y cantaste extraordinario. ¡Súper bien! ¿Y os voy a decir qué pasó? ¿Qué? Me metí en los comentarios. ¡No temes! Y se me metieron un poquito en la cabeza porque también amistades me dijeron, oye, Chester, tú cantas, pero ¿qué pasó? O sea, yo siento que esa canción no te hizo justicia. ¿Do you have a self-esteem issue? I do. ¿You do? I used to be 260 pounds. ¿Sí? ¿Really? Sí. Y luego perdí peso. Lo más delgada que he estado es 140. Te voy a dar un consejo. No leas los comentarios, amor. Thank you. Y enfócate en la gente que sí te quiere, o sea, te lo digo, porque yo también recibo muchísimos comentarios negativos. Ubíquenles sinceridad. Estando honesto... ¿Tú crees en ti, justicia? Yeah, I do. Eso es lo único que importa. Gracias. Así es fácil. Y hoy le hiciste que hice a tu justicia. ¡Ejala! ¡Eso es feliz! ¡Eso es muy rico! Cuidado, Kaya. Muy curioso que ella trabaja de seguridad, sin embargo, de aquí se está robando el pedestal en mi casa. Cerramos con Ana Laura Allende. Mi nombre es Ana Laura Allende. Tengo 49 años y vengo de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Estoy separada hace dos años y ha sido algo un poquito difícil de asimilar porque, pues, mis hijos a raíz de esto han estado molestos conmigo. Yo lo siento. Y desde la separación no los he vuelto a ver. Y, bueno, yo no me voy a cansar de esperarlos. Yo, una mamá nunca se va a cansar de esperar a sus hijos. Yo no creo que ellos me hayan olvidado, ni creo que me juzguen tan severamente, ni creo que no me quieran. ¿Quieres dedicarle la actuación hoy a alguien? Siempre voy a dedicar mi trabajo a mis hijos. Y también me falta mi hijo Leonardo, el mayor, que es una belleza también. ¿Ese sí está contigo? Él es el que está conmigo y siempre me echa porras y está, vamos, mamá, y me cuida. ¿Extraña a sus hermanitos? Muchísimo, porque los quiere mucho, los quiere mucho. No, no, no. Y los extraña muchísimo. Conséntrate, por favor. Pero ya no vayamos a llorar, mi amor. Va sobre lo tuyo, mami. Ya no me la van a chillar, ¿tienes talento? Mucho talento, luchas. Sé que mañana al despertarme no llame a quien hallaba, y en su sitio habrá un vacío, grande y muro como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Yo quiero vivir, yo, yo quiero vivir, saber por qué te vas a amar, te vas a amar. ¡Oh, momentos que bueno! ¡Qué lejos! Creo, maestros del panel, que esta es el cuartos de final más emotivo de todos. Reina, ¿qué te puedo decir? De que intentaste algo muy difícil con todo lo que estás cargando. Y yo me quedo con eso. Ahora, amiga de mi vida, que me dio mucho gusto verte después de tantos años, ¿quieres, porque yo sé que te van a poder ver, quieres decirles ahí en la cámara algo que te salga de tu alma? Hijos míos, los amo, son parte de mi vida, y dadas las circunstancias, creo que lo más importante, amores, es primero estar bien, su madre, para estar lista para recibirlos. Porque yo los voy a esperar, yo los sigo esperando y estoy feliz de estar aquí, de poder decírselos. Les mando muchos besos, abrazos, y espero que pronto sea ese momento. Claro, así será, reina. Muchas gracias. Gracias, te van a cienciar tu corazón. Voy a estar pidiendo mucho por ella. O sea, voy a estar pidiendo mucho por ella. Claro, prender una vela para ti, mi querida Laurita. Y llegamos al momento más importante del programa. El momento de anunciar cuáles son las tres participantes que avanzan a la semifinal. Don Cheto, está bailando, está choleando, ¿qué anda haciendo? Estoy bailando, hijo, estoy bailando. Te extrañé, no entraste así a regarla en el programa. También me hicieron llorar ahí, Don Cheto. Estaba backstage llorando. Fue un programa demasiado emotivo. Pobre yo sí debe pensar que lo invitamos a la Rosa de Guadalupe. No es así, yo sí, la verdad. No sucede esto, es más, yo creo que ha sido el programa más emotivo de todas las temporadas. Sí, la verdad es que sí, sí. Hasta yo, la verdad, con dos, tres historias y la interpretación, me he quebrado demasiado. Y bueno, qué bueno que le den la oportunidad a puras mujeres también. Claro. Y quizás ahorita vas a llorar, es la parte más difícil. Así lo es, así lo es. ¿Qué les parece si llamo al primer grupo de la noche? Porque aparte de mucha emoción, hubo muchísimo talento. Así que que pase al centro del escenario, Kelly Marr. Que pase también, Brit Zayda. ¡Ay, qué bueno! ¡Híjole! Y que pase, Alejandra. ¡Sí! ¡Ay! ¡Guau! El público que estuvo conectado, mirando desde sus casas, y el jurado presente, han decidido que el primer pase de esta noche es para ti. Brit Zayda. ¡Tengo talento! ¡Eso! Así se festeja, Brit Zayda. Y gracias, Kelly Marr y Alejandra, por haber participado. Pasen con sus compañeras, por favor. ¡Felicidades! Se está poniendo intensa la cosa, ¿eh? ¡Siempre creí en ti, Zayda! Que pase en este momento, al centro del escenario, Lorent. Canta muy bonito, ¿eh? Muy bonito. ¡Excelente! Que pase también, Justicia, que es la que más ha mejorado de la primera ronda esta, ¿eh? Sí, Justicia. Y que pase también, Victoria. ¡Oh, que la canción, qué grupo tan más! Yo creo que es más difícil. Bueno, todos. Una sola de ustedes tres va a avanzar. ¡Ay, Justicia! ¿Saben qué? Me voy a poner creativo. A ver. Primero voy a eliminar a una de ustedes tres. ¡Ay! La persona que yo nombre en este momento se tiene que despedir del programa, de la temporada, de los jurados y de sus compañeras. ¡Ah! Justicia. ¡Ah! 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 De todos somos muchas gracias por la oportunidad. ¡Te queremos, baby! De veras, les agradezco mucho. Les pedimos con un fuerte aplauso. ¡Te impuesto mucho a la atención! ¡Te impuesto mucho a la atención! ¡Te impuesto! ¿Qué tal? ¡Eres tú! ¡Te lo ganaste y te felicito! ¡Lorent! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué pasó? ¡Felicidades! ¡Bravo, Lorent! ¡Pasen con sus compañeras, por favor! ¿Qué les parece si llamo al grupo de las emociones? ¡Ay! ¡Qué pase por favor, Normita Camarillo! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Qué pase por favor, Sheida! ¡Dios de mi vida! Y que pase, por favor, Ana Laura Allende. ¡Ay, Ana Laura! Cada vez más difícil. Las tres conectaron con las emociones de todos nosotros de una manera diferente. Pero ahora que me puse creativo, no me queda otra más que eliminar a una de ustedes tres. ¡Ay, lo siento bien feo! El nombre que yo diga ahora es de la participante que se tiene que retirar en este momento. Normita Camarillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hace dos años, cuando yo pisé este escenario, fueron muchas experiencias para mí, nuevas, buenas y hasta malas. Muchísimas gracias por todas las oportunidades. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo que no tengo paz! No, no sé, la verdad, no sé ustedes, pero para mí, para mí merece otra oportunidad. ¿Cómo? Sí, o sea, principalmente canta muy bien y sobre todo, pues, el click que hay con el público. Conectaste mucho con ella, ¿verdad, Josie? La verdad, sí, para mí, no sé si pueda, pero a mí me gustaría darle otra oportunidad o salvarla o no se le va a hacer. ¡Josie! ¡Bravo, Josie! ¡Bravo! Josie Cuenta está dando la nueva oportunidad, Normita. Déjense un abrazo. ¡Qué bueno, eh! ¡Chula! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Chula, muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! Josie, ¿qué consejo le darías de vida a una niña que está atravesando eso? La verdad, me emociono demasiado y te lo digo honestamente. Los hijos, repito, son lo más importante y es muy lamentable la situación por la que estás atravesando. No te desanimes y, pues, demostrarle a tu familia que tú puedes y que vas a superar la ausencia de tu padre. Yo le voy a demostrar que yo sí puedo continuar en esta época. ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! Normita, estás en semifinal, ¿eh? Felicidades, pasa con tus compañeras. ¡Muchísimas gracias! ¡Pero espérense! No se distraigan, ¿eh? Porque me queda un pase y dos actos increíbles. Una de ustedes avanza. El último pase de esta noche. ¡Felicidades! ¡Sheira! ¡Ven, no mames! Totalmente lo contrario de Lorenz, Sheira. ¡Oh, Dios mío! ¿No te lo esperabas o qué? No, claro que no, no, o sea, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues, muchas gracias. Bueno, espero ser un puente para todas aquellas mujeres que algún día se van a venir a parar aquí porque no es fácil. Y si algún día estoy arriba, las voy a jalar a todas, se los prometo. En este momento, quiero llamar a Rizena Loreta y a todos los participantes de esta noche por que sean un placer. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!